Radio La Blanca Radio La Blanca Déjenme iniciar precisamente agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por esa participación tan grande que han tenido ahí en el Facebook para con nosotros el estar visitando los programas anteriores de verdad que mira ahorita tratamos de cambiar el concepto un poco para mejoría de ustedes y poder acercarnos un poco más a todos a todos los que siguen de cerca Radio La Blanca de verdad que eso es algo increíble, es algo magnífico poder estar aquí con ustedes pues precisamente para toda esa gente que se encuentra ahí en Estados Unidos quiero iniciar este programa dejándonos este tema de una agrupación la cual de aquí es emblemática aquí de la comunidad y pues creo que se merece todo el respeto del mundo porque su género musical ha sido bueno y de verdad que pues ha puesto en alto el nombre de aquí de nuestra comunidad y pues estoy hablando de la banda Bostick por aquí a toda esa gente que anda por allá les va a llegar la melancolía de este tema les dejo el tema que dice Viajero pero esta es la banda Bostick y regresamos esto es Radio La Blanca la radio que se ve no se vayan ¡Gracias! 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 Yo eh Camino al extranjero, yo estoy refugiado en un juicio vagón Voy de aventura y también a ser dinero, soy ilegal y me escondo de la nación Voy recorriendo todo un camino de experiencia, de hambre y desolación Mas no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia y caminos de perdición Traspeando el tren, encuentro y ponchando un cigarro, burlando doy la migración Me siento feliz con la vida que he llevado, lo que he ganado me he enseñado a perder Extraño tanto la nena que he dejado, a la que prometí pronto tendré que volver Pido al señor que me pide de mi aventura, para poder a mi barrio regresar Abrazar a mi madre con cariño y ternura y me pide que la migra no me vaya a soñar Voy recorriendo todo un camino de experiencia, de hambre y desolación Mas no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia y caminos de perdición Traspeando el tren, encuentro y ponchando un cigarro, burlando doy la migración Gritura y ponchando un cigarro, burlando doy la migración Me siento feliz con la vida que he llevado Y aunque he ganado me he enseñado a perder Me extraño tanto a la nena que he dejado A la que prometí pronto tendría que volver Pido al Señor que me cuide en mi aventura Para poder a mi barrio regresar Abrazar a mi madre con cariño y ternura Y me cuide que la niña no me vaya a bañar Voy recorriendo todo un camino de experiencia De hambre y desolación Cuando me importa esta vida la vivo como venga Esta es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia En caminos de perdición Trancando el tren de encuentro Y ponchando un cigarro Pulando voy la emigración Espero haya sido de su agrado este tema musical de nuestros amigos De la banda música que hay mi estimado Guadaña Por ahí un saludo grandísimo Ojalá yo algún día tenga el gusto de saludarte Buen David por ahí Espero que algún día tengamos la oportunidad de visitar aquí Radio La Blanca Y aquí te tengamos en el estudio Déjenme les cuento que el tema de la reflexión aquí en Radio La Blanca Ha dado pues cosas positivas Y ha sido uno de los más solicitados y más mencionados Por aquí les voy a dejar este tema de esta reflexión Ojalá sea de su agrado No se vayan Estamos en Radio La Blanca La radio que se ve Séptimo programa No se vayan Hunde un hombre curioseaba En una tienda de antigüedades Cuando vio una caja vieja Y polvorosa Que le llamó fuertemente la atención Tomó la caja Y con un soplido quitó el polvo que la cubría Y pudo ver Que era una caja de ajedrez Con piezas talladas en marfil El juego era muy antiguo Pero lo que más le intrigó Fue que la caja decía Ajedrez del amor Emocionado Este hombre llevó la caja al dependiente de la tienda Y este le explicó Que ese juego había pertenecido a un príncipe Que siempre ganaba el juego Pero que el día que perdió Lo había dejado abandonado El hombre sintió una extraña sensación Cuando pensó Que el otro El dueño del ajedrez Seguía el instinto natural del ser humano Y para no quedarse con la duda Decidió comprarlo Al llegar a su casa El hombre sacó de la bolsa Su reciente adquisición Y tomó las piezas Sacándolas de la caja Una en una Las acomodó en el tablero Pero una vez que estuvieron bien colocadas No las pudo mover Parecía como si se negaran A abandonar la caja Y en la que ocupaba El hombre intentó retirar las piezas del tablero Pero estas seguían sin mutarse Ante la fuerza externa Que amenazaba con moverlas Preocupado e incrédulo El hombre regresó a la tienda de antigüedades A informarle al encargado El problema que tenía con el ajedrez El dependiente sonrió Y le dijo Miren Para poder jugar este ajedrez Es necesario que busque a alguien A quien amar Solo así podrán hacer que sus piezas se muevan El juego consiste En vencer todos los obstáculos Para que puedan vivir Con un intenso amor Ya que este se encuentra representado Por las piezas De su oponente Estas se moverán después de que las piezas Hagan un movimiento Bien Pero entonces ¿Cómo se moverán las piezas? Preguntó el hombre Ah Es muy sencillo Contestó el encargado Lo que hagas por esa persona que amas Representa el movimiento de cada una de tus piezas Tú sabes bien Que el movimiento de un peón En el ajedrez tradicional Es simple Y parece inocuo Pero no es así Ni en ese Ni en este juego Un movimiento de un peón tuyo Representa la acción más sencilla Que pueda deshacer Por la persona amada Puede ser una palabra Un te quiero Una mirada Una sonrisa O un detalle Esas cosas tan sencillas A las que muchas veces No se les da importancia Pero que en otras Puede significar la victoria O la derrota del juego Mientras que el movimiento De un peón Contrario Simboliza Los pequeños detalles Que ponen en riesgo La relación Como el querer estar al lado De esa persona Todo el tiempo Y restarle movilidad Un caballo tuyo Es el medio Por el cual demuestras Tu cariño Aquí entran Aquí entran las acciones Lo que había escuchado Continúo diciendo Tus torres Son la defensa del cariño El muro que protege al amor Y que hace sólida la relación Y así como pueden ser fuertes Y enrocar al rey También son frágiles Pues son ni más ni menos Que tu disposición Por conservar al amor Las torres enemigas Son los obstáculos más grandes Que debes de franquear Para lograr el gran amor Como las diferencias sociales Políticas Culturales Individuales O económicas En cambio tu reina Es la cualidad Y el motivo Por la cual amamos A esa persona La más grande razón Para luchar por el amor Un viejo decía Te amo Porque quiero amarte Y ese es el elemento Capaz de vencer A todos los obstáculos Con tal de conservar el amor Es decir La voluntad La reina contraria Es el más grande peligro Que acecha el amor El temor más grande Es decir El tiempo La rutina La monotonía O hasta la persona Y tu rey Es la parte más vulnerable De tu amor Pues hasta el más pequeño detalle Es suficiente Para derrumbar el amor Que puede existir Si pierdes piezas Tu amor enfermará Y estará más próspero A perder Pero si por el contrario Capturas piezas Tu amor se fortalece Y das un paso Hacia la victoria Aunque indudablemente Un jaque Encontres el fin del amor Y uno a favor Es el triunfo Sobre la adversidad Y haciendo jaque mate A favor Estarás listo entonces Para iniciar otra partida Dentro de la elección Que has tomado por amor Como verás Remató el dependiente Aquel hombre El juego del amor Es muy parecido Al ajedrez Porque siempre Debes de saber Que piezas mover Que piezas pones en riesgo Y sobre todo Que piezas Debes por sobre todas Las cosas Defender Pues ya estamos aquí De regreso Espero que esta reflexión Haya sido mucho Pero mucho De su agrado De verdad Que nos sirvan Para un cambio positivo En nuestras vidas Pues llegó la hora Ahí del patrocinio Y como siempre Le agradezco de verdad A mi estimado Amigo de Navia Que por aquí Se sumó A los patrocinios Para que este proyecto Continúe Y pues por aquí Les dejo Miren sus números Y todos Si lo quieren contratar Pues en estas fiestas Este decembrinas Pues no se cansen Haciendo tamales Ya se los dije Una ocasión Este por ahí Mándenselos a hacer A Navia Rico los tamales de Navia Aquí están sus números Aquí los encuentran Miren Mándenlos con él Él se los prepara A tiempo Se los tendrá Para la cena navideña Y igual Quiero mencionar Es que por ahí Está pegando con todo También los tacos De mi estimada Lali Ahí tacos de Mi ángel Ahí esos tacos Este hechos Ahí con Al carbón Ahí muy ricos Ellos se encuentran Aquí en la calle Este Libertad Por ahí Se encuentran Ahí un ladito De la trapalería La Marilla Por ahí Vayan y visitemos De verdad que Ellos están ahí De las Los miércoles De las 11 de la mañana A las 5 de la tarde Y viernes Sábado y domingo Se encuentran De las 7 de la noche A las 11 de la noche Por ahí visítelos Muy buenos los tacos De mi estimada Lali Lali Un abrazo grandísimo Para ti Para mi estimado Chon por ahí Saludos Y los amigos Simplemente soluciones En cuestión de reparación De equipo de cómputo Y fotografía Y video Pues se ponen A sus órdenes Por aquí aparecen También los números De ellos Este Póngase en contacto Con ellos Ahí Ellos Les tienen buenas Promociones En paquetes Ahí Completos Para sus eventos Sociales Ojalá Y como lo he repetido En los otros programas Se dé la oportunidad De consumir Lo que el barrio Da Y a los demás Amigos Que tienen negocios A los que tienen Este Por aquí Algún negocio Algún oficio Algo Quieren que los promocionemos En Radio La Blanca No es difícil No es caro Acérquense por ahí Contáctenos Y échenos la mano Para que el evento Siga Este Este proyecto Siga Creciendo Y siga Dando frutos Aquí Tantas alegrías A la comunidad Pues Vamos a acercarnos Un poquito más Y el espacio Está abierto Para quien guste Venir Quien guste Estar aquí En Radio La Blanca Este Algún entrevista O algo Pues póngase en contacto Con nosotros Y claro Claro que les damos Aquí la difusión Este Pertinente Para Para sus negocios O O sus oficios O sus profesiones Que tengan Esto Fue el Tema del patrocinio Esto Radio La Blanca No se vayan Regresamos Con un poco más De música Una producción Realizada Para Radio La Blanca La evolución Ha llegado A tus oídos Un concepto De opinión Más optimista Y espectacular Poco convencional Auténtico Y único Todo esto Lo tiene Radio La Blanca Ya estamos aquí Regresando nuevamente Por aquí les voy a dejar Un tema De esta muchacha Que por aquí Nos dejó su disco Hace unos días Y por ahí En el programa pasado Puse un tema de ella Le dejo este tema De Edith Saravia Por ahí Mi estimada Edith Por ahí Beso grande Pues ojalá y sea De su agrado Este tema De Edith Saravia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso aquí a Radio La Blanca, la radio que se ve. Déjenme les cuento que por aquí vamos a tocar el tema del maltrato en pareja. Este tema es muy preocupante en la sociedad y pues creo que debemos de ponerle ahí un poquito de enfoque para que la relación en pareja sea mejor y el respeto mutuo, ¿no? Y el respeto hacia las personas sea bueno. Y por aquí nuestra amiga, la licenciada Sandra Montoya Uribe, que ella es la representante de la Asociación Civil de Apoyo Integral en Psicología. Pues nos deja por aquí unas preguntitas para hacerse la llegada a ustedes como público y radio escuchan. Y si detectan por ahí que están siendo partícipes o están siendo atacados en este tipo de situaciones, pues acudir a un psicólogo y acudir a buscar ayuda para no permitir el maltrato. Y ella nos dice lo siguiente, dice, si la persona que amas te persigue todo el tiempo, te acusa de ser infiel constantemente, se opone a que te relaciones con tu familia y amistades, se molesta porque trabajas o estudias, te critica por pequeñas cosas, trata de controlar tu dinero y te pide detalles de tus gastos, te humilla delante de los demás, te obliga a tener contacto físico, abusados, abusados y abusadas en ese tema, destruye tus cosas porque está molesto o molesta. Te critica tu persona, tu forma de vestir, tu físico, te agrede jugando el clásico jueguito de te agredo de tontita, de tontito y X cosas que no puedo decir aquí. Te chantajea el clásico chantajista o la clásica chantajista que si me dejas, me daño, si me dejas, me mato. Te revisa tu cartera, tu teléfono o su bolsa en el caso de las mujeres. Te revisa tu computadora, que eso ya es muy común en estos días, o quiere el clásico ese de las redes sociales, dice por ahí el chistecín ese, no, si amas en verdad dale la cuenta y la contraseña de tu red social, de tu Facebook. Pues déjenme decirles que si a estas preguntas anteriores ustedes contestaron que sí a tres o más, mis queridos amigos y amigas, están ustedes siendo víctimas de una situación de violencia en la familia. Y como tal debe de ser tratada, eh, tanto las ambas partes, eh, tanto el acosador o acosadora como la víctima, por ahí procuren tratarse. Entonces, pues ella se pone a sus órdenes por aquí, la vamos a invitar a que venga para que, pues, si alguno de ustedes está sufriendo alguna situación de esas, pues, se pueden acercar a ella, o aquí por medio de Radio La Blanca, o por medio del Grupo Teatral 2000 de Tlayacampan, se pueden acercar a ella para que, pues, los asesores que pueden hacer en ese tipo de cosas, pues, abusadillos, abusadillos por ahí de verdad que respetemos el espacio de los demás y yo lo digo así fuerte y querido y es un lema que he tenido desde hace un tiempo, nadie, nadie, pero nadie es responsable de tu felicidad, solo tú. Tú eres el único responsable de tu felicidad y tu sexualidad. Tú no tienes obligación de ser feliz a nadie, pero nadie la tiende a hacerte feliz a ti, solo tú. Todos somos complementos y como complementos nos tenemos que respetar. Esto es Radio La Blanca. No se vayan, regresamos. Una producción realizada para Radio La Blanca. La evolución ha llegado a tus oídos. Un concepto de opinión más optimista y espectacular. Poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Radio La Blanca. Ya estamos aquí de regreso a Radio La Blanca. Les voy a dejar una rolita por aquí de nuestros amigos de la organización cubana. Ya hace muchos ayeres que estuvieron por aquí vigentes y, pues, por aquí me hicieron llegar un LP, así todavía el disco de acetato ahí para pasarme. Entonces, oye, ahí me dio el zigzeo todavía para ahí, pero... Espero les guste esta rolita de la organización cubana. Por ahí andaba mi buen Javier Valle ahí con ellos y andaba también por ahí Don Laure, también hay un abrazo grande para Don Laure. Pues, esto es Radio La Blanca, la radio que se ve. Estamos de regreso con ustedes. No se vayan, disfruten este tema, la organización cubana. No se vayan, disfruten este tema, la organización cubana. No se vayan, disfruten este tema, la organización cubana. No es eso, al baño que se tiene que hacer, etc. Se vayan, disfruten este tema, la organización cubana. Se vayan, disfruten este tema, la organización cubana. Entonces, la organización cubana a las personas cubanas de todo en하o y siempre se dice, Y así, no puedo amarte. Por eso digo yo, Adiós, adiós amor, Así, no puedo amarte. Vengo libre el camino y te lo digo yo Vuelvo y abandonaste Por fin, por fin yo ya lo sé Que tú, que tú ya no me quieres Yo iba entusiasmado a estrecharte en mis brazos Tus besos me negaste Tú dices que te vas en busca de otro amor Y así no puedo amarte Por eso digo yo Adiós, adiós amor Así no puedo amarte Te doy el camino y te lo digo yo Pues voy a abandonarte Pues ya estamos aquí una vez más en Radio La Blanca Aquí de regreso Este fue el séptimo programa De verdad que miren como ustedes me han estado tratando de mejorar un poquito más Esto tiene sus deficiencias Tiene sus fallas Ya lo dije en el programa anterior Ni yo soy locutor Ni tenemos la preparación para esto Pero pues ahí lo vamos echando ahí para que Dale un cambio a nuestra comunidad Y aquí al barrio De a poquito vamos a ir mejorando cada detalle Quiero agradecerles a todos A todos y cada uno de ustedes Los que están pendientes de esto de Radio La Blanca Y que pues por Facebook siguen ahí Pendientes, pendientes, pendientes Nosotros de verdad no nos dejen de la mano ahí Esperamos sus peticiones Esperamos que se comuniquen con nosotros Sus saludos Que agreguen Compartan Es muy importante Compartan los programas ahí con sus amigos también Para que esto se haga así grandísimo Y sea benéfico para todos nosotros Y hablando de todos ustedes Les voy Llegó el momento aquí de los saludos Y por aquí tenemos Los saludos Pues queremos mandarle el saludo grande Para mi buen Miguel Arreola Y su familia El buen Globos De verdad que se te extraña Nada más aquel na zapata aquí Este Querido amigo Se te extraña muchísimo De verdad este Allá te encuentras en Norte Carolina Un saludo fraternal desde acá Y ya te vi por ahí Espiando las fotos que subí ahí De acá del Cerro De la Colonia Para Ahí la subí en el Facebook Y ya te vi por ahí comentando Gracias por hacerlo de verdad Y que estés pendiente También a mi buen Dani Mi Dani Medina Este Ahí este hermano del Valle Por ahí también se encuentra En Norte Carolina Mi Dani Fue un placer Poderte contactar Y de verdad que Gracias por todo ese aprecio Y esas bendiciones Y esa vibra Para Para con un servidor Al igual a mi amigo El Cachas El buen Oscar Cabrera que también se encuentra Por ahí en Estados Unidos De verdad que Mi Cachitas A ver que día te vemos por acá Y por ahí En YouTube En uno de los Programas Es que si no me equivoco Es en el programa Por ahí un amigo llamado Edgar Salvador Este comentó esto Nos dice que manda saludos A los amigos Del Titanic Al Buenjeras Al Calzones A Edgar Manda saludos De cerca Y no te alejes Si estés pendiente Aquí de esta radio La radio que se ve Al igual quiero mandar Un saludo Bien fraternal Y así Bien Pero Grande Para una seguidora Que tenemos por aquí En Puebla Mi estimada Maris Solís Niña Un abrazo Grandísimo Para ti De verdad Espero Verte pronto También Y por ahí En la zona Oriente Aquí en Tlanepantla Por ahí se encuentra La señora Doña Rosa Nieves Por ahí también Que nos sigue De cerca Una grande amiga También por ahí Y pues gracias Por seguirnos Aquí en esta Su estación También espero Saludarla pronto Y mi buen Pepinillo Reyes Por ahí Conduciendo Sus autobuses Para el Bajío Para la zona Norte del país Pues Por ahí en Facebook Me pide que salude A sus hermanos Al Shibata Y al Leviatán Y a su comadre Nora Fontes Que se encuentra Por ahí en California Y a su cuñado Topo Por ahí Y nos dice Que también Al Pelancas Un ex integrante Del grupo Estrella Pues muchos saludos Para todos ustedes Y pónganse también Ustedes en contacto Con nosotros Ahí Acuérdense que la Página por ahí Es Unificación La Blanca Es la cuenta de Facebook Y por ahí Nos ponemos en contacto Se ponen aquí Con un servidor Y siguen los saludos Para nuestra buena amiga Que nos sigue desde Chicago Es Angélica Ortega También por ahí No se ha perdido Ninguno de los programas Y hace poco Me contactó El buen Jaimito Chontal Primo Abrazo grande Por allá No nos pierdas Por acá La familia Está excelente Tú tranquilo Y a mi buen cuñado Luis Monreal Que también se encuentra Por allá En Estados Unidos Cuñado Ya date una vueltecita Por acá La raza Te necesita también Verte Necesita darte un abrazo Saludarte Cuídate mucho Muchas bendiciones Pues estos fueron Los saludos Para toda la gente Que se contacta Con nosotros Allí en Facebook Esto es Radio La Blanca No se vayan Regresamos Una producción realizada Para Radio La Blanca La evolución Ha llegado a tus oídos Un concepto de opinión Más optimista Y espectacular Poco convencional Auténtico Y único Todo esto lo tiene Radio La Blanca Pues ya estamos aquí Otra vez En Radio La Blanca Déjenme les Dejo este tema Que por ahí Me hicieron acordarme Por ahí en Facebook Hubo unos compañeros De esa época De grupera Y esa época Sonidera Aquí en la comunidad Que quién no se nos olvida Y esa época Guarachera No sé Todos se acuerdan De esa época Guarachera Espero y el tema No me lo baje Por ahí Yo tu vi Porque por ahí Por los derechos De autor No me dejan Subir muchas cositas Pero ya pronto Empezaremos a transmitir En vivo Y podremos hacer esto Esperamos su ayuda Y de verdad Que por ahí Motiven a los comerciantes Para que se animen A participar Aquí en 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 este proyecto Y se animen A sumarse A que los Que nos patrocinan Para que sigas Tú puedes transmitir En vivo Y no están pasando Estas penumbras De que Ya YouTube Ya nos ahí Bloqueó Porque Por derechos de autor Todo esto Ojalá y no me lo bloqueen De verdad Ojalá y no me lo bloqueen Este tema Este Dice así Espero sea de su agrado Esta es una guarachita Y son las maracas De Cuba Regresamos Nacen Nacen En Cuba La huila En Oriente Las maracas Y en el mundo Se destaca Su rebomba El que me inspira Y en el mundo Se destaca Su rebomba El que me inspira Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Se cobre la huila Se le abre un bollito La tripa se saca Y se pone a secar Y pone el bollito Por buenas razones Echar municiones Se le mete un palito Se rata un poquito Se mueve un poquito Y luego a tocar Y ya está Mira Cómo resuena ya Oye Que así resuena más Mira Que sabrosona Está Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Se coge la huila Se le abre un bollito La tripa se saca Y se pone a secar Y pone el bollito Por buenas razones Echar municiones Se le mete un palito Se rata un poquito Se mueve un poquito Y luego a tocar Y ya está Mira Cómo resuena ya Oye Que así resuena más Mira Que sabrosona Está Vuelvo a decir muchachos Ahora te vuelvo a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te vuelvo a explicar Cómo se hacen las maracas Cómo se hacen las maracas Se coge la huila Se le abre un bollito La tripa se sale Y se pone a secar Y pone el bollito Por buenas razones Echar municiones Se le mete un palito Se rata un poquito Le mueve un poquito Y luego a tocar Y ya está Mira Cómo resuena ya Oye Ya tradicionales Este ensayos Para el festejo De semana santa El cual ha sido Muy emblemático Para la comunidad Y que ha puesto Muy en alto A esta zona De verdad Que los medios De comunicación Televisivos Han estado al tanto De nosotros Aquí en Playa Campa Y eso habla muy bien De la comunidad Y ellos nos dicen Que el 18 de enero A las 8 de la noche Estarán en el teatro Al aire libre De Playa Campa Iniciando con estos ensayos E invitan A la población en general Que se integren A esta agrupación Hace falta Por ahí Intégrense Para que participen Y andan en busca De quien haga el papel De Jesús De verdad Yo sé que es fuerte Pero si por ahí Hay un valiente Vamos a echarle Para adelante Es una experiencia Increíble De verdad Yo se los digo Por experiencia Ya dos veces Me tocó hacerlo Entonces Es algo bonito Es algo magnífico Es algo bueno Entonces esperemos Que por ahí se integren Aquí con los muchachos Del Grupo Teatral 2000 de Playa Campa Al igual Voy a molerlos otra vez Con la campaña Pepe Nando No se ve nada Nada de ustedes Por favor Ahí Echenle un ojito A Pepe Nando De verdad Que ya se los expliqué Y Visítenlo Y empápense de eso Y Pues si pueden Donar alguna silla De ruedas O sea Amigos que están En Estados Unidos Pues pueden Mándanos una lanita Ahí Miren Y créanme Que la silla La donamos A su nombre De ustedes Y pues a ustedes Le llaman Y a ustedes Para que les den Las gracias Por eso Hagan la ola de caridad O sea No se vayan No se Que no termine el año Sin que hagan la ola de caridad Pues por favor Muchos lo necesitan Aquí Y créanme Que 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 hay mucha gente Que lo necesita Al igual No se olviden De los viejitos De verdad De ahí Del asilo Y así No No hemos juntado Nada No No se animan Aquí los Los que nos escuchan Aquí mismo En Tlayacampo Y en La Blanca Vamos a echarle ¿No? Vamos a echarle Y Creo que si lo podemos Hacer ¿No? Vamos a A sumarnos A esta causa Una cobija Una chamarra Algo que tengan Ahí limpio Para estos viejitos Pues adelante Vamos a llegar Y para nosotros Si los entregar Este Entrar Iniciando el año Para que pues Vienen los fios De enero y febrero Y sabemos que son Increíbles ¿Eh? Pues espero Y nos ayuden Y no sean Ya los obsesos Y si Participen Aquí en esta Parte aquí De la labor social Y del ser humanitario ¿Eh? Que no nos dejaron Los hijos ¿Eh? Acuérdense de eso Pues Esto es Radio La Blanca No se vayan Regresamos Una producción realizada Para Radio La Blanca La evolución Ha llegado a tus oídos Un concepto de opinión Más optimista Y espectacular Poco convencional Auténtico Y único Todo esto lo tiene Radio La Blanca En la televisión No hay comerciales Acerca de la vacunación Porque es importante Que la gente Se vacune Maestra Las vacunas Son muy importantes Porque evitan Que nosotros Nos enfermemos De algunas Enfermedades Peligrosas Cuando yo me enfermo Viene el médico Y me da medicinas Que me curan Sí Pero no es la única Forma de luchar Con las enfermedades ¿Ah no? No Nuestro cuerpo Tiene defensas naturales Que evitan Algunas enfermedades Y nos curan De algunas otras ¿Como con la gripe? Así es Cuando nos enfermamos De gripe En general Aunque no tomemos Ninguna medicina A los pocos días Ya estamos bien Este sistema De defensa Del cuerpo Tiene un nombre especial Se llama Sistema inmune ¿Y qué causa Las enfermedades Como la gripe? ¿Recuerdan Cuando el año pasado Hablamos de las bacterias Y los virus? Sí Yo recuerdo Que de tan diminutos No se podían ver A simple vista Pero sí Con los microscopios Muy bien Y los llamamos Microorganismos Algunos de ellos Son los que causan Las enfermedades Que pueden contagiarse Como la gripe Qué suerte Que tenemos El sistema inmune ¿No? Sí Claro que sí Pero a veces El sistema inmune No alcanza Para combatirlos Oh no ¿Y entonces Qué ocurre? Pues Necesitamos medicinas Que los eliminen O vacunas Que prevengan al cuerpo No entiendo ¿Qué quiere decir Que las vacunas Previenen? Nuestro sistema inmune Tiene memoria Si algún tipo De microorganismo Dañino Ingresa a nuestro cuerpo Y nos enferma El sistema inmune Prepara armas específicas Para ese microorganismo Que se llaman Anticuerpos Y lo ataca ¿Y si se olvida? No No se olvida nunca Y además Mientras combate Retiene en su memoria El tipo de microorganismo Que lo infectó ¿Para qué hace eso? Para que si otra vez Vuelve a ser infectado Por la misma enfermedad Recuerde Qué anticuerpo usar Y lo pueda eliminar Antes que invada el cuerpo ¿Y para qué son necesarias Las vacunas entonces? Cuando nos dan las vacunas Lo que nos están dando Son las armas específicas Para esa enfermedad Así Los médicos Saltean un paso ¿Qué paso saltean? El más feo de todos El de la enfermedad Ahora salgan al recreo Luego seguimos En Aula365 Speedy Hay mucho más Para aprender Y divertirnos No te lo pierdas Aula365 Speedy Celebrando el conocimiento Pues espero que este video De salud Se haya sido De los dedos Muy bueno para ustedes Y les sirva Para Pues En su vida cotidiana Y que nos cuidemos Acuérdense que la salud Es primero por ahí Y pues Ya lo dije En los programas pasados Como digo Porque Lástima Se terminó El festival De hoy Igual así se termina El programa de hoy Pero No quiero Despedirme Sin antes Agradecerles a todos Y cada uno de ustedes Su presencia aquí Porque aquí están Aquí En un ladito mío Y pues Síganos motivando Para que esto Siga adelante Esto es Radio La Blanca La radio que se ve Vean el concepto Nuevo que tenemos Lo vamos a ir mejorando Y detallando día a día Para que Demostremos que aquí Sí Habiendo talento Acuérdense que ese Es uno de los objetivos De Radio La Blanca Perdón Demostrar que aquí hay talento Que hay mucho Pero mucho talento Para 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 sacar adelante A A A A nuestra comunidad Entonces este Por ahí Insisto nuevamente Pues anímense A los patrocinios Y por ahí Échenos la mano Este Para continuar con esto Porque es mucho tiempo Esfuerzo Y también algo De lana Entonces este Vamos a echarle los kilos Y pues No quiero despedirme Sin antes dejarles este tema De mi buen Abel Ecaín Esto fue Radio La Blanca En su séptima Emisión La radio La radio que se ve Espero sus comentarios De verdad No sean tímidos Espero sus comentarios Por Facebook Porque para un servidor Es importante saber Si continuamos O detenemos Este proyecto Que Dios los bendiga Nos vemos en la próxima Emisión de Radio La Blanca Bendiciones Gracias por ver el video Que no debo tener más de una voz Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es alto Que no debo tener más de una voz Dicen que soy un candidato del invierno Que lo decida Dios Quien fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Eres mi cómplice La socia del sueño Mi primer suspiro al despertar Eres mi cómplice La hoguera del incendio Lo bella yo es más que nada Que no debo tener más de una voz Que no debo tener más de una voz Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo Que no debo tener más de una voz Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios Quien fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Que no debo tener más de una voz Una producción realizada Para Radio La Blanca La evolución ha llegado a tus oídos Un concepto de opinión Más optimista y espectacular Poco convencional Auténtico Y único Todo esto lo tiene Radio La Blanca Bendito que viene el nombre del Señor Osana Osana el hijo de David Gritaba a la gente Mientras agitaba unas palmas Entre ellos apareció un hombre Montado en un humilde burro Acompañado de doce hombres Sus discípulos En casa será Una casa de oración Esta es la representación De la entrada triunfal De Jesús de Nazaret A Jerusalén Interpretada por el grupo Teatral 2000 De Santa María Tlayacampa En el municipio De Tlanepantla Entonces Pues si estamos tratando De que no decaiga Este evento Ya que pues vaya Con Con tantas cosas Que suceden en la sociedad Como la violencia Y todo Pues se van perdiendo Las costumbres Las tradiciones Jesús recorrió Las calles De esta comunidad Mientras lo proclamaban El hijo de Dios Después acudió Al templo de Jerusalén En donde expulsó A los mercaderes Y se enfrentó Con los sacerdotes Luego defendió A María Magdalena De los fariseos Quienes la acusaban De adulterio Y la perdonó Vamos levántate Vamos levántate Apártate Apártate Nazaret Así se celebró El domingo de Ramos Y con esto Dio inicio a la Semana Santa En la que este grupo teatral Tiene la encomienda De sanificar la vida Muerte y pasión De Jesucristo Como desde hace 46 años Todos los tiempos Han sido altas y bajas En cuanto a la gente De la colonia Que a veces No nos apoya A veces si nos apoya A veces habla de nosotros A veces no nos habla Pero Eso a nosotros Como que No nos influye mucho Raúl lleva 21 años Participando en esta agrupación Y los últimos 4 años Ha interpretado a Jesucristo A pesar de que no es creyente Consideró que esta actividad Se realiza Con el objetivo Luego de fomentar Las actividades Culturales En su comunidad Vaya digo No somos artistas Preparados Pero al final de cuentas Somos artistas Y bueno Como artista Ser el protagónico Es responsabilidad Es mucha responsabilidad Pero es también Un halago Y vaya Te lo comentaba Hace un rato Yo no profeso Ninguna religión Pero He estudiado La vida de Jesucristo Y se me hizo Una persona admirable Entonces pues Para mi es un gran honor Unas 80 personas Participan en esta puesta En escena Durante el domingo De Ramos Jueves Y Viernes Santos Más de dos meses De ensayos Y preparativos Se resumen En unas cuantas horas Esta agrupación Ha buscado Que los vestuarios Sean más acordes A la época Y se esmeran En la actuación Para darle más realismo El objetivo El objetivo principal De esta agrupación Es hacer que Que la gente Haga conciencia Si lo vemos Por el lado religioso La barbaria Que utilizamos Para que la gente Haga un poquito Un poquito Así de De conciencia De que Jesucristo murió Por nosotros Y vean De que forma Esta actividad Religiosa De Santa María Tlayacampa Trae alrededor De 6 mil Visitantes De diferentes Comunidades Del municipio De Tlanepantla Con imágenes De Vicente Maya Ginarelli Valencia Noticieros Televisa